familia acerca la menor la sartén es un poco complicado yo diría que es peligroso porque alcanza mucha temperatura hoy os voy a enseñar un truco de cómo hacerlo en el microondas muy sencillo veréis echamos 120 gramos de azúcar un par de cucharadas de agua para humedecer y unas gotas de limón mezcla muy bien y mételo en el microondas 3 minutos a 850 grados cuando termine espera a que se vayan las burbujas para sacarlo del microondas ahora mueve con una cuchara y mirar caramelo super fácil